Se llama Tabata, que son ciclos más cortos, pero explosivos. Ah, sí, perfecto. Yo te empecé a hacer Tabata también, pero evidentemente yo no tengo una película. Entonces, yo lo hago un día así, cuatro días no, cuatro días no. Oye, Irene, has estado, es que todos han estado en muchos proyectos, pero no conozco tanto a Alfonso, pero todos han estado en muchos, muchos proyectos, pero especialmente de cine, pues mi querido Chespi, Juan Pablo e Irene, los he visto en muchísimos, en muchísimas series, películas. ¿Qué tiene esta serie? ¿Qué tienen Las Viudas de los Jueves? Tú que tienes tanta experiencia, porque siento que cada proyecto tiene cosas diferentes. ¿Qué es lo que va a ver la gente? ¿Qué es lo que va a sentir? ¿Qué sentiste tú al ver estos primeros dos episodios? Bueno, empezando siempre por la producción que está exquisita y siempre muy cuidada. A mí me parece que es una historia muy explosiva desde la novela. Esta serie está adaptada de una novela del mismo nombre, de Claudia Piñeiro, que sucede en Argentina. Y bueno, acá lo estamos adaptando. Lo que sucede en Argentina es que el contexto social es que económicamente el país está cayendo a pedazos. Entonces, lo que necesitábamos para traer esa situación a México hacía que los personajes, sobre todo los hombres, fueran de una frivolidad y de un egoísmo que son muy asquerosos y muy interesantes de ver, ¿no? O sea, eso hace que los personajes de pronto cobren una dimensión así muy... Esa es la historia que ella se quiere contar de nosotros y no es así. ¿Asqueroso? No es así. ¿Asqueroso? Me dijiste a Tano, a tu marido asqueroso. ¿Discutamos? Eso no parecía... Discutamos, discutamos. En el plano se pensaba en la cama cuando hiciste el pelo así... En el vidrio que te... Ok. Ok, ¿así lo voy a tomar? Está solido. Ok. Está solido. Yo creo que siempre el tono en el que está contada esta historia es un tono muy exquisito que normalmente, pues, no se ve en muchas de las series, sobre todo aquí en México. Pero a mí lo que me parece interesante es ver cómo estos personajes que insisten en decirle al mundo que son perfectos, se van deshaciendo. Y creo que eso siempre es interesante de ver. O sea, como ver la pus que traemos los seres humanos. Exactamente lo que acabas de decir. Me encantó y me atrapó de la serie porque yo siento que... Digo, siempre un thriller es fantástico. Siempre ver suspenso, ver cómo empieza un personaje y esa curva de repente en qué se convirtió esta persona o esta imagen que teníamos originalmente. Pero creo que en muchos países, y uno de ellos México, nos encanta ver lo que los ricos, que todos creemos que su vida es perfecta, realmente lo que está pasando por dentro. Porque Juan Pablo dijo algo al principio. Dijo, pues, algo que sucede y que sucede muy constante. Y es real. En la vida real muchísima gente... La mayoría de la gente no. Evidentemente no está esperando ni es rica ni es de estos millonarios que estamos viendo. Entonces, no lo somos. Entonces, de repente tú ves una familia que parece todo perfecto. Porque no sabes cuánta mierda hay adentro. Pero real. O sea, no es porque lo veas en la serie. Voy a dar ejemplos, ¿no? Por ejemplo, nosotros los nobles era... Por eso la gente adoraba ver a Luis Gerardo Salas en el pecero, ¿no? Perdón, Méndez. Verlo en el pecero. Porque decías... ¡Ah, qué chingón ver a una persona rica romper la cara todos los días! ¿No? Y verlo sufrir y viendo las cosas... Podemos ver, por ejemplo, Monarca, ¿no? Donde Monarca también que tiene un tono... Que fue una excelente serie y no sé si estén en la misma línea o en el mismo género. Bueno, ahí hay más negocios así. Pero bueno, Monarca decías... Ver a la gente que son los apoderados del mezcal o del tequila en este caso. Y de repente decir, ¿qué problemas tienen? Se quieren suicidar. Exactamente. Porque eso es la verdad. Sí, es la vida. Pero no lo dejan ver porque siempre lo están cubriendo. Por ejemplo, todo esto empezó con... Los ricos también lloran. Que estoy hablando de una telenovela de hace 40 años que me dijo que fue una locura. Porque es obvio. Entonces, si eso le mete suspenso. Hay unos excelentes actores como ustedes. Entonces, vale mucho la pena verlo. ¿Va por ahí, Juan Pablo? Sí, querías... Te vi, te vi. No, no, es que quiere, quiere. No, no, que es interesante yo creo en las viudas que además, obviamente, los ricos y los privilegiados hacen todo lo posible por protegerse. Y eso lo vemos todos en nuestras vidas, como la gente de poder se protegen unos a los otros y hacen que se perpetúe el privilegio. Pero es curioso como luego tienen muy poquita capacidad para superar dificultades. O sea, la gente no privilegiada cada día se levanta y tienen unas vidas de mil y no les queda otra que cada día superar mil obstáculos. Los ricos, de repente, oh, mi empresa se ha arruinado y donde... Y se le cae el mundo. Y se le cae el mundo. Y se le cae el mundo y entonces pues engaño a mi mujer y me voy metiendo, lo que sea, en una espiral de mentiras y de trampas que al final me llevan al desastre. Cuando eso, la gente normal, pues supera las quiebras que haga falta para sobrevivir. Y el rico ya... Pero claro, es de cuántas oportunidades tiene el rico para fracasar. Tiene muchas. Porque, oye, esto me va mal, pues monto otra cosa, o llamo a papá y que me haga un préstamo. Pero no, lo interesante de estos personajes es que se vienen abajo. La fragilidad... Pero cabrón, pero cúrratelo como todo el mundo. Hay una escena donde están... Cúrratelo, acuérdate, puedes decir trabajatelo. Trabájatelo. Bueno, también está bien que aprendáis un poquito. Hay una escena donde están en un funeral y llega el mismo mensaje, me imagino, a cuatro personas. Que me imagino que son las viudas, no lo sé. Pero, entonces, ¿qué está pasando? Y es cierto eso, ¿no? Como que la gente del día a día encuentra cómo resolver problemas. Pero la gente que tiene tanto no sabe cómo resolver un problema. Y hay problemas mucho más serios que el dinero. Y me imagino que es lo que vamos a ver aquí. Yo tengo un amigo que tuvo una vida no privilegiada, sino lo que le sigue. Él no sabía lo que era viajar en un avión comercial. Nunca supo. La primera vez que subió a un avión comercial ya muy grande, no sabía cómo sentarse, dónde hacer, qué hacer. Porque nunca había viajado en un avión que no fuera privado. Y él, por ejemplo, me decía de amigos, me decía, yo toda la vida mi familia me hizo sentir que soy un inútil. Porque nunca supe hacer nada. Nunca pude demostrarle ni a mi familia ni a nadie que yo era capaz de hacer algo. Porque yo siempre tuve la vida resuelta desde que era un bebé. Y es muy fuerte eso, ¿no? Entonces, me imagino que ibas a decir, Juan Pablo. No, no, no. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, que es fuerte. Y entonces, yo creo que es un poco lo que hay en esta serie, ¿no? Mi querido Marcito. Sí, totalmente. Y otra cosa son los contrastes, ¿no? Porque sí vemos la vida de estas personas millonarias, pero vemos el contraste y vemos un poco el clasismo y el racismo. Pero yo creo que lo más bonito es que vemos a profundidad las heridas de todos los seres humanos, sin importar la clase social. El poder quitarnos las capas y ver que todos tenemos razones para estar destruidos por alguna razón en algún momento de nuestra vida. Y creo que va a generar mucha empatía y polémica también por la forma y la narrativa que tiene la serie. Porque también no es una serie lineal. O sea, va y viene, regresa. Entonces, la intriga se pone más violenta, más bonita. Oye, amigo, a mí cada vez me da más gusto, porque digo, es muy difícil hacer comedia, muy complicado. Pero también sé lo importante que es para ti estar en este tipo de trabajos y verte tan en otro papel, porque es difícil quitarse el asunto de la comedia. Y bueno, lo has ido haciendo ya los últimos años. Y verte ahorita, ¿es un papel completamente serio? Sí, definitivamente es un regalo para mí. Cuando me lo propuso Beto Hinojosa, dije, oye, pero este es hacer a, no sé, a este tipo de personajes que yo estoy más alejado. Tú sabes, yo era repartidor de pizza cuando era joven. De repente hacer un papel así y que me lo crean y hacer la voz de fresa y que no se escuche, no sé, fársico, pues fue arriesgado. Yo tenía miedo, pero Beto me dijo, vete con todo. Lo hizo divino. Sí, creo que va a quedar bonito. Oye, ¿se dan consejos en medio a pesar de tanto tiempo que llevan haciéndolo? Por ejemplo, Irene, que te tocaba hacer pareja con Omar. De repente cuando van a hacer una escena, se permite entre un actor y otro decir, mira, yo te recomiendo que aquí hagas esto así o que lo pienses así. O sea, hacen esa complicidad de amigos o es, no, 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 no me voy a meter con su trabajo. Yo voy a contestar esto. No, no, no son consejos. Son órdenes. Te dicen qué tienes que hacer. A mí me tocó con Cassandra. ¿Cómo eres mentiroso? No, la verdad es que tuvimos el privilegio de trabajar con grandes actrices y actores y pues tenemos, nosotros llegábamos y estábamos en el mismo hotel y todo el tiempo hablamos desde antes con el director y entre nosotros y se armó una dinámica de entender. No, 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 no